Me llamo Caterina Mesa, trabajo en Deportes Marqués en Candelaria y este año estaremos nuevamente en el Día Happy en Candelaria, en la Rambla de los Menseyes. Allí llevaremos pues una oferta muy variada de nuestro outlet que lo tenemos justo en frente de la policía, al lado del ayuntamiento en Candelaria. Aquí siempre tenemos descuentos y tenemos ofertas y para esta ocasión seguramente tendremos una oferta del 2x1 en calzado con precio rebajado, es decir, te llevas dos pares por el precio más alto, pero vamos, con precio rebajado, o sea, es una ganga, vamos a tirar la casa por la ventana y además tendremos cholas desde 4.99, bikinis desde 7.99, 4.99, bermuditas a 4.99 y para todos los que se pasen por el están, tendrán un pequeño obsequio que les daremos a ellos para que puedan volver a visitarnos en nuestra tienda. Y nada, ahí los esperamos, aparte de que hay una amplia variedad de actividades para toda la familia y también para comer y para beber muy económicamente ese día, así que los esperamos con los brazos abiertos.